Un tiburón con hambre y necesidad de triunfo. En el menú un plato poderoso que causó indigestión. Un equipo pobre en todas las líneas. Un equipo que... Que hombre por hombre... No... Un equipo sin alma, no juega nada. El bocado debía ser grande, pero el más pequeño de los rojos lo hizo amargo. Teníamos que terminar bien, empezamos del local, estamos jugando muy bien y... Eso es para toda la hinchada. Ni el ingrediente secreto. Lo conectan en el banco, Cairo. Ni el chef juniorista. Que se vaya, si no lo queremos. ¿Por qué? No, muy mal técnico. Que se venga para acá, para Medellín.